Interpretación de planos de instalaciones de gas Para la instalación de gas de cualquier edificio, vivienda o industria, es necesario conocer la trayectoria y la ubicación que llevan los elementos en la instalación. Por tal motivo, es importante saber interpretar los planos de instalación de gas, ya que estos son una guía que nos proporciona el arquitecto o ingeniero encargado de la obra. Te sugerimos que tengas a la mano algún manual de instalación de gas, por ejemplo, el que lleva el nombre de Manual de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, aire comprimido, vapor, del autor Sergio Cepeda. Para poder interpretar correctamente los planos de instalación de gas, es necesario mencionar que tenemos dos tipos de planos en una instalación, Los arquitectónicos y los isométricos. En los arquitectónicos, vemos los elementos en una sola vista en planta, cortes o fachadas, y en el isométrico, vemos la trayectoria completa y sus elementos. A continuación presentamos dos planos. Una planta arquitectónica con su instalación de gas, la cual es para gas butano, en el que observamos que se utilizan dos tanques portátiles o cilindros ubicados en el patio de la fachada principal, de los cuales sale la línea para alimentación, que es visible, hacia el calentador, que está ubicado en el patio de servicio, en un lugar semitechado, y la estufa, que es de cuatro quemadores, en la cocina. Este plano nos ubica dentro del inmueble. El siguiente es un isométrico del mismo proyecto, en el cual observamos a detalle el recorrido de las instalaciones. Hay dos cilindros de gas de 20 kilogramos, un regulador de baja presión en símbolo y abreviatura, así como su consumo de .93 metros cúbicos por hora y su presión de salida de 27.94 gramos por centímetro cuadrado, tres metros de cobre rígido tipo L con diámetro de 19 milímetros, un calentador de paso conectado con un rizo de tubo de cobre flexible de 12.7 milímetros de diámetro y un consumo de .2774 metros cúbicos por hora, 2.80 metros de tubería de cobre rígido tipo L de 12.7 milímetros de diámetro, que alimenta con un rizo de 1.5 metros de tubería flexible de 12.7 milímetros de diámetro, a una estufa de cuatro quemadores, horno y comal con un consumo de .5578 metros cúbicos por hora. Este tipo de isométrico nos da detalles de la instalación. En el corte, observamos la trayectoria de las instalaciones de manera lateral, de los cilindros, el calentador y la estufa, lo que nos permite comprender mejor el recorrido que tendrá la instalación a través del inmueble. Apoyándonos con los planos anteriores, se visualiza mejor cómo es el proyecto. Todos los proyectos de instalaciones de gas deben estar bajo la norma oficial mexicana NOM 004 SEDG 2004 Instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción. Todo esto para la segura operación, así como la prevención y atención de siniestros que pudieran ocasionarse por la inadecuada instalación, la valoración mediante la constatación ocular, mediciones y pruebas de las condiciones de seguridad de las instalaciones, asimismo, el procedimiento para la evaluación de la dependencia correspondiente.